El laberinto de leyendas, uno de los desafíos más complicados que hay en Marvel Battle of the Heroes y pues en este vídeo te voy a mostrar los 10 mejores personajes para pasar el laberinto de leyendas ordenados del peor al mejor, aunque todos son buenos pero así los he ordenado y pues quédate hasta el final del vídeo porque esto es los 10 mejores personajes para pasar el laberinto de leyendas comenzamos con el puesto número 10 en la posición número 10 tenemos a Carnage, es el personaje que fue mejorado hace ya un año si no me equivoco y pues que la verdad tiene un daño tremendo, se baja al Star Lord del laberinto en unos 400 golpes y que eso es un tiempo, unos golpes bastante buenos para derrotar a ese Star Lord y pues la única contra que le veo es ver sus personajes inmunes y si es que los personajes no son inmunes a hemorragias, Carnage estaría dentro del TOC 5 pero lamentablemente hay varios personajes inmunes en el laberinto de leyendas y pues sin su hemorragia no es tan brutal ¿no? pasamos a la posición número 9 en el puesto 9 tenemos a Hyperion, un personaje que para mí es considerado el mejor cósmico del juego porque es un personaje todoterreno que en el laberinto de leyendas te va a ayudar mucho por su incineración aunque tú no hagas el golpe fuerte, la incineración te va a ser de gran ayuda y aparte regenera y pues tiene un daño brutal ¿no? te va a servir para todos los personajes del laberinto no sé, para Magic puede que no te sirva pero en sí Hyperion se puede pasar el laberinto él solo así que bueno, pasamos a la posición número 8 en el puesto número 8 tenemos a Nick Fury este personaje revelación la verdad yo no sabía todo el potencial que él tenía pero pues en laberinto de leyendas se baja al Star Lord en 300 golpes y ese Star Lord tiene 3 millones de vida ya te imaginarás el daño de la hemorragia que tiene este Nick Fury y aparte sus golpes son imbloqueables evita que los personajes se eludan y pues este personaje la verdad que sí te va a ayudar bastante para la vida de leyendas solo le veo un punto malo si el oponente se inmune en la hemorragia no va a tener demasiado daño ya que casi el 50% de su daño es de pura hemorragia aunque sin hemorragia puros golpes también tiene un buen daño y pues este sería el puesto número 8 ahora sí pasamos a la posición número 7 en el puesto 7 tenemos a Hulk este personaje la verdad que tiene unos golpes bastante, bastante brutales brutales y mira, este personaje te va a ayudar ¿por qué? porque evita el imparable evita que los personajes se evadan y pues tiene su daño bestial ¿no? aparte también provoca los superataques del rival ya no se puede pedir nada más para este personaje la verdad aparte de que es inmune al envenenamiento pues en sí Hulk es de los mejores en daño masivo para el laberinto pero no sé siento que se queda un poco corta a comparación de los que ya siguen en los siguientes puestos así que ella es Hulk la posición número 7 en la posición número 6 tenemos a Domino ¿qué te puedo decir de Domino? Domino es un personaje con unas hemorragias también tremendas con su superataque número 3 si es que te deja de hemorragia crítica en el rival esa hemorragia va a bajar demasiado como puedes ver acá la hemorragia de 12.000 incluso he llegado a ver Dominos que dejan 25.000 de hemorragia y con eso el rival muere rapidito también deja incineración con su golpe fuerte también reduce las destrezas y pues para pasar todo el laberinto de leyendas al 100% es una de las mejores opciones recomiendo llevarla siempre con las energías de Red Pool y Masacre para que pueda sacarle su máximo potencial en el laberinto de leyendas y pues ella es Domino la posición número 6 ahora sí pasamos con el Tox 5 en el puesto 5 tenemos a Spider-Man Mejora de Star este personaje es bastante bueno ya que no necesita de su medidor de combo para pegar bien fuerte también Evade que eso te puede ayudar con algunos superataques como el de Máquina de Guerra que es uno de los personajes más jodidos en laberinto y Spider-Man Star se lo baja facilísimo no es recomendable usar con maestría suicidas en laberinto porque va a perder mucha vida y él tiene muy poca vida si es que te llegan a golpear te puedes matar incluso porque tiene poca resistencia y poca vida y también drena poderes también provoca los superataques del rival en sí Spider-Man Star es un personaje ideal para pasar el laberinto de leyendas al 100% incluso y pues esta sería la posición número 5 a ver si pasamos con la posición número 4 en el puesto 4 pongo Star-Lord ¿por qué pongo Star-Lord? porque en laberinto de leyendas los oponentes llegan a tener 3 millones de vida y si es que tú mantienes el combo que no es tan difícil de mantenerlo vas a pegar demasiado bestial él se puede derrotar a cualquier oponente de laberinto a no ser que sea abominación o guillotine que te dejan desventajas pero en sí Star-Lord fue el mejor personaje hace dos años para pasar el laberinto de leyendas pero ahora ya hay mejores personajes que pues están en el top 3 y pues Star-Lord yo te recomiendo llevarlo con la sinergia de Quake y la de Nick Fury también llevarlo con la sinergia de las paradas infinitas que serían los guardianes de la galaxia y pues Star-Lord es un personaje sencillo de usar a más combo más fuerte vas a pegar así que pues no creo que haya complicaciones en ese caso así que esta fue la posición número 4 a ver si pasamos al top 3 en la posición número 3 tenemos a Blade ¿por qué coloco a Blade en esta posición? porque él tiene un gran daño contra los villanos y también contra los no villanos se defiende con su hemorragia no es tan pero tan fuerte pero sí te va a aguantar para darle una pelea en el laberinto y lo que más me gusta de Blade es su regeneración como puedes ver acá su regeneración es lo que más te va a ayudar por eso es que lo coloco por encima de Star-Lord y de Spider-Man Star porque su regeneración te va a ayudar a ahorrar muchos recursos y pues ahí está Blade te va a ayudar contra el maestro ya que el maestro es un villano y el sentido de peligro se activa y le vas a poder golpear más fuerte y pues pasamos a la posición número 2 y en la posición número 2 coloco a Fantasma ¿por qué Fantasma en esta posición? porque ella es un todoterreno con la sinergia de Hook te va a ayudar para cualquier tipo de pelea ya que puedes resistir las maestreras suicidas el super ataque número 3 de los personajes y aparte de su gran daño y sus inmunidades que obviamente es de lo mejor que ella tiene pues Fantasma es de las mejores opciones con ella puedes explorar el 90% de todo el laberinto personajes como Electro o Rhino la anulan por los nodos y también por las habilidades pero en sí Fantasma te va a ayudar para completar el laberinto al 100% si es que la tienes duplicada mucho mejor sin dúplica también te va a servir pero duplicada es mucho mejor ahora sí pasamos con el puesto número 1 como ya era de esperarse el puesto número 1 es Aegon no es una sorpresa para todos ya que Aegon fue un personaje diseñado específicamente para el laberinto de leyendas este personaje se puede completar todo el laberinto al 100% él solo no ocupa de sinergias la verdad pero sí se ayuda mucho de algunas como la sinergia de Heindal o la sinergia de Nick Fury con Quake pero en sí es un todo terreno él puede pasar absolutamente todo todo, absolutamente todo por ejemplo a Electro se lo come fácil a Magic se la come fácil a Rhino, a Juggernau a todos los personajes del laberinto y bueno esto fue el video de los 10 mejores personajes para pasar el laberinto de leyendas espero te haya informado y servido y pues nos vemos en un próximo video o tal vez un próximo talk ¡Gracias! 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 ¡Gracias!